MOTORISTA Hemos estado en la tienda de Inés de Madrid, donde hemos acudido a conocer más de cerca algunos de los productos que bajo su marca y bajo marca AGV componen una de las gamas de equipamiento para motoristas más prestigiosas del mercado. En este primer vídeo queremos tan solo adelantarte algo sobre estas marcas y más adelante te presentaremos cada una de sus gamas más en detalle. Comenzamos por la gama de cascos AGV, donde nos presentan el K5, un casco integral de diseño Sport de gama media-alta fabricado en mezcla de carbón y fibra de vidrio con un nuevo interior hecho en tela de alto rendimiento y sin costuras para un ajuste perfecto. Protector solar desplegable, un sistema de ventilación denominado UVS y protectores que reducen el nivel de ruido. Pero es el Pista el casco que llama la atención. Un casco de la gama más alta, réplica del que campeones como Valentino Rossi utilizan el MotoGP. Fibra de carbono, mayor visibilidad a través de la pantalla, diseño para permitir la posición sobre la moto en pista sin forzar el cuello y todos los adelantos y detalles que puedas imaginarte para realizar el mejor casco de carreras que puedes tener. Continuamos por las chaquetas, un elemento imprescindible para un pilotaje seguro en la calle y carretera. Y son las ventiladas las que en esta época del año resultan más apropiadas. Dentro de la gama de la marca italiana, las tienes en varios estilos. Con forro interior para un uso más prolongado en primavera y otoño, con protecciones y con la posibilidad de reforzar su seguridad con insertos opcionales en el pecho y espalda. Nos llama la atención la chaqueta de Blizzard, realizada en membrana de dry. Una chaqueta estilo touring fácilmente ajustable con un amplio rango de utilización. Forro desmontable, amplios aireadores que puedes abrir o cerrar e incluso un cuello térmico desmontable. Una chaqueta para todo el año. Pero inevitablemente es la gama de AIR, tanto para moto de carreras como en chaquetas de carretera y de calle e incluso el chaleco airbag lo que más sorprende. La seguridad mayor de la mano de la más alta tecnología en equipamiento. En próximos vídeos podremos contarte más detalles impresionantes de esta gama. En pantalones también encontrarás algo a tu gusto en la gama de INES. Además de los clásicos de cuero, para enganchar la chaqueta y conformar así un mono completo, tienen los pantalones de la gama touring, que al igual que la chaqueta están pensados para poder utilizarse a lo largo de todo el año. Pantalones en textil o incluso mezcla de textil y cuero que aunan una mayor comodidad con el estilo sport que se requieren muchos estilos de moto. En el apartado de botas también da INES tiene una amplia gama. Desde botas reforzadas pero de estilo casual, perfectas para todo uso en la calle, hasta las botas R-AXIAL PRO, famosas en MotoGP por llevar la caña por debajo del mono, por interior con refuerzos en carbono y la más alta tecnología en este campo. Guantes de todos los tipos, desde usos urbanos hasta racing, pasando por una llamativa gama de estilo retro, acorde a las nuevas motos de este mismo corte, cada día más de mola. Da INES convence cuando lo conoces por la amplitud de sus gamas, la tecnología que subyacen todos los productos y un diseño muy cuidado.